Bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal y el día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que teníamos yo creo que muchos ganas de ver por el morbo que producía esta y se dio no en un evento tan reconocido pero se llegó a dar Estoy hablando de la batalla de Frapder vs Ballesté que se llevó a cabo en Jam 105 Freestyle una competencia creo que fue aquí en México y no muchos se dieron cuenta de esta batalla vale o más bien de este evento vale pero y tampoco sé si hubo mucha repercusión en la batalla no sé absolutamente nada no sé si si se llamó la atención si si se logró Solo supe que se enfrentaron dos veces en esta no supe la modalidad pero se enfrentaron dos veces en este evento en una ganó Rapter y en la otra ganó Ballesté vale así que pues vamos a ver que es lo que se dijeron que es lo que pasó en esta batalla porque pues obviamente a lo mejor causa ese morbo por el hecho de el problema que hubo entre ellos dos para llegar a la God Level como dupla y que al final pues los dos tuvieron que terminar bajándose del carro de God Level así que pues nada Vamos a reaccionar vamos a ver y link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Me sorprende mucho la producción que hay aquí en México para para el tipo de freestyle lo vimos en Ghetto Dream League lo estamos viendo aquí y también creo que en En el freestyle La temática es despiertas en los 70 Ahí en ese tiempo Rapter no me representa Me levanté en los 70 y me tocó coger un cassette mío para enseñarle mientras le daba vuelta Él no entiende cómo es que esto se revela Estoy en el bronze la vaina está candela Pero resulta que ya no se matan ni se pelan se acabaron las favelas la batalla es a capela Aquí ya no hay que haber muertes cual bronze pero tú verás a quien le rezas aunque aquí tu Dios Te esté rapeando dando técnicas y todos los flows todos los estilos todas las estructuras ¿Bitbots? ¿Qué quieres de los 70? ¿Qué quieres tú oír? ¿Quieres flow? ¿Quieres rap? ¿Cómo niggi? Adivinen nene, me levanté en los 70 y Rapter no va para God Level ¡Ay! Última Pero igual que da la última Vengo rapeando soltando la rima que él dice ¡Ay! ¡Qué estúpida! ¿Cómo vas a decir eso? Lo siento si desde los 70 estás escribiendo para este momento ¡Bien! ¡Bien! Vale, un round bastante agradable, bastante bueno Tú tampoco vas a God Level, tendejo ¡Hay un rido o no! ¡Hay un rido o no! Vamos a ver cómo contesta Rapter, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta mano arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta mano arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ey, ey! Pero tú no eres tan cabrón Y como artista del rap, bro, no tienes suficiente flow Ese chino y esa pose de matón no es balleste ¿Quieren nombre? Dice, soy que abro Así que no te sientas este cacique Pa' que practiquenme vuestra escala rica Tú eres un disque Un cabrón que pensaba que era Godzilla Pero te bajé las trenzas al estilo de Trevkila Esos raperos que siempre no es de foto Yo lo foto, te das cuenta que la verdad no lo noto Tú estás idiota, ni siquiera notas Que lo que traes en la nota es este golpe de Duki O sea, de Coto Todo lo que voy a poner en tarima Es a este rapero que siempre tuvo disciplina Y haciendo todo el trap, cambiaste matices Pero tú eres balleste y traicionaste tus raíces Con lo que empezaste a hacer en un doble tempo Pensando que podías tener todo ese rapero Y él quería borrar su cassette Pero esta putiza quedó grabada en HD Última Última hablando de trap Así que este rapero a mí no me puede parar Hablando del trap No me va a ganar Por mí el tema por la verga Y que viva el boom bop Vale Aquí quiero decir algo Antes Me hubiera gustado mejor que hubieran rapeado ambos con la misma temática Bueno, no sé Es de mi percepción Porque al principio pensé que no estaba siguiendo el tema Pero resulta que sí estaba siguiendo el tema Pero pues era uno distinto, ¿vale? Ahora, un round bastante O un minuto bastante normal aún, ¿vale? Tampoco lo vi tan hiriente Como lo esperaba Supongo que no se pudo adaptar bien al tema Para poder contestar, ¿vale? Pero bueno Bastante pareja la batalla hasta este momento Que es el primer round, me parece Me he quedado sin un micro, ¿no? Sí, sí, sí Tres Dos Uno Sí, 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 sí Y hasta que regrese Hoy vas a dormir con los peces Porque ya bien trené por los meses Y está en batallas, desaparece No vamos a la God Level Y eso es algo que me entristece Pero no te sientas mal Que nos queda la FM Ese no quiere ir No tiene estilo Para poder fluir La FM Ese no es algo para mí Yo rapeo en la calle Porque allí nací Obvio que sí La gente sabe que eso pasa Niño rata de internet Él dice que yo amanezco con los peces Pero él se amanece en la PC Él amanece en la PC Y esa cosa parece tan bella Porque yo desde que empecé Estaba soñando con alcanzar todas las estrellas El rap en la calle Esa cosa me parece tan bella Y si tanto te gusta la calle Pues hoy te regreso a ella Hoy me voy para la calle Puede que me mande a dormir a cualquier parte Puede que me vaya directo a la calle O tal vez mañana salga en el fly En la batalla de ese parque Ustedes saben en dónde es Por mi culpa Tres fechas perdió Pues con esta te estoy pagando una Lo siento mi Raptor Te debo dos Todavía me debe dos Sí, sí Me debe dos este culero Pero no es pionero Además sabemos que no es tan certero Nos íbamos a dar con Klan Y no quiso con su compañero Porque a Klan se le callan los dientes Y a ti se te cayeron los huevos Obvio, obvio Eso pasó Se me cayeron los huevos Y Raptor lo recogió No se preocupe ¡Au! Le falta mucho para hacerlo como yo Por eso tu tiempo ya se acabó So loud, papi Pero solamente porque vine yo Porque vine yo, eso es cierto Pero con control yo lo mato un momento Porque con el micrófono yo lo arrepiento Y además se nota que en la batalla lo conecto Quieres tener todo ese talento Pero te mato ya en vivo y en directo ¿Cómo me presume esa habilidad? Porque Kalimba nunca echó doble tempo Habilidad, habilidad Su debilidad es lo que le da Cada que desde mi ciudad Tiene el baile a cerrar rápidamente A su mente algo le voy a enseñar Te presumo habilidad ¿Qué presumes ahora? Yo presumo que rapeo Él me presume que llora No mames, no mames Como que te llora La verdad de eso no me nombra Además si me pongo a improvisar Se nota que te vuelvo mi sombra Tú empezaste a chingar Con que no conmigo No querías ni participar Ahí vieron que este robot Es el que aprendió a llorar Yo no lloro, yo le sueno Yo no lloro, yo le sueno Cada vez que llego bueno Haciendo todo lo que quiero Porque cada que rapeo Seguro que tomo vuelo Dice que yo lloro Yo no lloro Yo no soy como tú, Tanembo Yo aunque no tenga esas fechas Por lo menos no me quejo Vale Creo que el round vino de más a menos Por parte de ambos en cuanto a contenido Lo que salvó un poco a Ballestet Tal vez es su flow La forma en que rapea Por ahí podría ser Aunque se mantuvo Siento yo un poco más regular En cuanto a contenido Aunque sí se vio un bajón De principio a fin Raptor, vale Vale, yo daría una réplica Porque no veo a alguien Claro o ganador Vale No réplica es un Ballestet No me parece del todo mal No rapea fuerte Y eso apenas es entreno Es diferente Cada vez que llego y sueno Es Ballestet El que en este momento Te da un entreno Si no le pega como oponente Como dupla menos Como dupla menos Pero de verdad creyente Este rapero ya nunca es nada valiente Pero Ballestet No eres nada interesante Tú no me cambias el beat Cámbiame de contrincante Obvio Sabes que Yo lo escupo Vengo rapeando Dando todo esto Porque este es el truco Raperito De mameluco ¿Quieres que te cambien De contrincante? Antes yo lo cambio De grupo Antes yo lo cambio De grupo hermano Yo te rompo el culo Como el grupo más rato Así que no sientas Bastardo Que ahora por tu culpa Por tus pujidos Nos cacharon Falta que me diga Hijo de puta Que me diga Otras groserías Que están en la ruta Que me pega Que me coge Y que me insulta Menos mal que dijiste Culo aquí Que pena que fueras Mi dupla Mira Él piensa que el vato Está muy arriba Está de crecida Está de subida Pero la cosa Ya está perdida Yo no te digo Hijo de puta Ballestet Que te lo diga La vida La vida La vida me mentó La madre Por eso he llegado A donde no llega nadie Yo estoy disponible Para ir a batallas Y tú estás disponible Para cuando otro no vaya Está disponible A donde no llega nadie En serio pendejo Te crees tan buen freestyler Quedaste en tercer lugar Con trincante Porque te agrandaste De un torneo Que no ganaste Porque estás en la media De un torneo Que no llegaste Y dime Tú al menos allí Participaste Tú no estuviste No pudiste llegar Porque la Red Bull No se gana Tan solo con llorar Por eso no ganaste Por tus pendejadas Cuando misionero Hasta te cagó la entrada Allí está su pendejo Diciendo sus mamadas El paso del robot Tiene las bolas oxidadas Las bolas oxidadas Es lo que dice hoy en día Si las tengo oxidadas Rater Como lo sabía Vieron lo que dicen Este día Misionero Me cagó la entrada Pero yo te barrí la salida Porque trabajas así Barriendo las entradas Por eso yo te partí Y conmigo te pones De verguero Pero que tal En la got level Con el tiro en misionero A ver Esta si es para Clara Para Raptor Vale Vaya este vino De más a menos Creo que Quiso utilizar Lo de la dupla Pero no le funcionó Del todo Este Después utilizó Una que me gustó bastante Que fue que Solo puede ir Como de relevo Raptor Cabe aclarar Que en Jump 105 No iba a estar Este Raptor De hecho Él está Reemplazando Dominic Perdón Que no pudo llegar Y en lo de la Red Bull También se equivocó Porque si participó Pero perdió En primera instancia Contra Woz No sé si lo recuerden Ahí fue donde Se armó Todo lo de Atenea Y todo este rollo ¿Vale? Así que Creo que Esta batalla O esta réplica Más bien Es para Raptor Público Raptor Ciudad de México Festival de Jump 105 Público Contigo Jueces En 3 2 1 RAP Vale No sabía que Jack Adrenalina Iba a estar de juez Vale Algo Algo raro ¿No? Nunca lo había visto de juez Pero bueno Este La batalla estuvo Bastante buena Sobre todo La réplica fue la que más me gustó Los otros rounds estuvieron Normalones Pero la réplica estuvo Bastante Bastante buena ¿Vale? No sé si ya hayan subido Más batallas Creo que subieron la final Donde está De hecho ahí está SNK Versus RC Y también A una batalla De RC Versus RC España Versus México ¿No? Entonces Si quieren que reaccione A más batallas De este evento Pues pueden dejarme En los comentarios Si el video te gustó Por favor deja tu like Suscríbete si no eres suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo un video También Este sí en mis redes sociales Twitter e Instagram Que te las dejaré En la parte de la descripción Y mi canal de Twitch Por si te late El rollo de los videojuegos Que esta semana Le vamos a estar dando Con todo Bueno Si es que sigo ya mejor ¿No? De la garganta Espero que sí Pero bueno Yo me despido Recuerda que te veo En el siguiente video con más ¡Suscríbete si no eres un video! ¡Suscríbete si no eres un video! ¡Suscríbete si no eres un video! Gracias por ver el video.